Así fue como empezó. Su viejo trató de matar a Menéndez. Menéndez quiere vengarse, aunque tarde décadas. Menéndez entonces era un pez gordo en un estante pequeño. Se montó en el dólar, dirigiendo un cártel de droga desde Nicaragua. Fue algo heredado. Lucía se cargó a su viejo. El viejo cíclope está bastante cabreado con Estados Unidos. Mientras perdemos el tiempo en Oriente Medio, los rusos y los chinos se ponen bien cómodos. Los políticos... quieren que pensemos que es algo ideológico. Eso es una patraña. Déme su móvil. Adelante. Minerales raros. Todo funciona con esas mierdas. ¿Quién controla todo? China. Mientras nuestras empresas besan el culo a China. La misteriosa red social Cordis Die ha propiciado manifestaciones simultáneas tanto en Irán como en Corea del Norte. Nunca ha sido visto. Realmente, ¿quién es el líder de Cordis Die? Solo se le conoce como Ulises. Ulises. Y una mierda. El puto Raúl Menéndez. Capullo. Avisé al J-Shock, pero estaban ocupados. La carrera de los drones había empezado. ¿En serio? ¿Van a construir un ejército basado en un mineral controlado al 100% por China? Necesito un trago. Capullo. Dios. Tráigame un refresco de las enfermeras. Nada de esa mierda, Light. El mandatario chino está indignado por la filtración de Cordis Die, que dice que el ciberataque fue ordenado en secreto por la Casa Blanca. Con todas las cosas sucias que ha llevado a cabo nuestro gobierno, para una vez que son inocentes, nadie los cree. Se carga en la red de Cordis Die, dos días después. El director del FBI, quemado, vivo. Lo único que importa es lo que la gente cree. Y ahora mismo, mil millones de personas creen que Raúl Menéndez es su salvador. No lo es. Será mejor que se lo carguen enseguida o... sucederán cosas chocas. Menéndez tiene un puto ejército privado escondido aquí mismo. Cubanos. De élite. Tecnología de vanguardia. ¿Cuántos seguidores tiene Cordis Die ahora mismo? ¿Mil millones? Más bien dos mil millones, que nunca creerán que su líder es un terrorista. Piensan que Menéndez es su salvador. A Cordis Die le espera un buen jarro de agua fría. Es hora de ver qué tiene escondido Menéndez ahí abajo. ¿Listo, Harper? ¡Mantenga el impulso! ¡No se quede colgado! ¡No se quede colgado! La superficie es rugosa. Apriete fuerte con los nanoguantes. De momento vamos bien. ¿Listo? Ok, de acuerdo. Es su turno. Una vez más, ¡vamos! ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¿Están bien? Todos bien. Gracias a usted. Está despejado. Básicamente el personal mínimo. Será un paseo. No sea idiota. Nunca subestime a Raúl Menéndez. Sí, su gente. ¿Qué quiere decir Cordis Die? Es día del corazón, en latín o algo así. Suena como algo noble. Eso es lo que Menéndez quiere que sus seguidores piensen. Créame, no lo es. Crosby, su turno. Muy bien. Adelante. A la derecha. Allí, el agujero de la montaña. ¡Aviendo paracaídas! ¡Venga, hombre! ¡Aviendo paracaídas! ¡No sé! ¡Aviendo paracaídas! ¡Venga, hombre! ¡Aviendo paracaídas! ¿Están bien? Yo sí. Salazar, Crosby, ¿van por el lado izquierdo? ¡Cubierto! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡Vamos! Kraken. Aquí hay Harper. Responda. El enemigo se dispone a abandonar la zona. ¿Qué hacemos? Necesitamos datos sobre su capacidad. Tienen permiso para atacar. Sexton, ¿lo está viendo? Sí, avanzaremos en cuanto lo elimine Una granada PEM freira sus sistemas de ocultación ¡Movimiento! ¡Estamos bajo ataque! ¡Muera, vamos! ¡Ven el ascensor! ¡Ven el asesor! 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 ¡Multiple plantos, en el lado! ¡Comiencen la evacuación! ¡Ven el asesor! ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡Salazar, destruyalo! ¡Ya voy! ¡Dron eliminado! ¡Muy bien, sigamos! ¡Bravo! ¡Un lageren! ¡Resiones! ¡No los dejes respirar! ¡Sí! ¡No los dejes respirar! ¡No los dejes respirar! ¡Sekio! ¡Mírate el armamento del pájaro que está en tierra! ¡Párate! ¡Venga! ¡Acabe con ellos! ¡No los dejes respirar! ¡Están retrocediendo! ¡Vamos! 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 ¡Nos hemos hecho huir! ¡Mierda! ¡Las putas torretas! ¡No nos dejan movernos! ¡Joder! ¡Sí! ¡No peme las prairas! ¡Tenemos un PEM! ¡Así se hace, colega! ¡Bien hecho, sección! ¡Nos está bien alejando! ¡Torreta fuera! ¡No me haces a los pies! ¡A mi canto! ¡No podemos detenerlo! ¡Viene a los caídos! ¡Ellos! ¡Inoperables! ¡Inoperables! Aquí tiene que haber algo más bajo tierra Kraken, aquí Sexson Instalaciones de superficie neutralizadas Vamos a investigar la estructura secundaria Cuidado, las riadas pueden haber debilitado la estructura ¡Joder! Fíjense en esto Lo de arriba solo era una fachada Las paredes son muy gruesas Perderemos las comunicaciones Avisen a Briggs Vamos a entrar Kraken, aquí Harper Instalaciones científicas confirmadas bajo el templo Solicito una unidad de limpieza y contención de inmediato Recuerde que dentro de las instalaciones perderemos la comunicación De acuerdo Equipo terrestre listo para inserción inmediata Reconfirmaré el tiempo Salazar, ábrala Sistemas ópticos enemigos Nuestros técnicos tendrán que analizarlos Debería ponerse el traje Así casi ni lo verán Bien Siganme ¡Ay, hijo de puta! ¡Tienen una E3! ¡De frente es imposible! ¡Sepárense! ¡Vamos! 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 ¡Está claro que no nos quieren! ¡Me pregunto qué ocultará! ¡Vamos! 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 ¡Has seguido! ¡Asoré las películas has events! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aberta! ¡Joder! ¡Otro ASD! ¡Destruyan los tanques de nitrógeno! ¡Bien pensado, Salazar! ¡Esa pierna es muy imposible! ¡Voy a la izquierda! ¡Más corretas automáticas! ¡Avance! ¡Dónde está esto! ¡Suscríbete al canal! Bien, despejado. Muy bien, ahora trabajas para el tío Sam. Tecnología de fabricación 3D, componentes, ventaje, armas cortas. Menéndez se está preparando para una guerra. Boots mencionó la cantidad de pasta que Menéndez había acumulado. La ha invertido en tecnología bélica. No me hagan daño. Muy bien, salga. Este laboratorio está relacionado con un terrorista. Hable o lo pasará mal. Me llamo Eric Breitner. Soy magnetometrista. ¿Sí? ¿Y qué quiere Cordis Die de usted, amigo? Me trajeron para procesar el celerio. Un nuevo elemento de las tierras raras que hará que todos los microchips actuales queden obsoletos. Aquí vienen. Sáquenme de aquí con vida. Les contaré todo. Agáchese, joder. Agáchese. Agáchese, joder. 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 ¡Usen los de coberturas! ¡Estos cabrones van en serio! ¡Sigamos! ¿Dónde? ¿Dónde está el teléfono? ¡Por aquí! ¡El mecanismo de cierre necesita dos operarios! Cuando digan. ¡Sígame! Entrelazamiento cuántico. Este dispositivo tiene más potencia de procesamiento que toda su infraestructura militar. En el laboratorio se rumoreaba que Menéndez planea usarlo para lanzar un ciberataque a gran escala. Oí comentarios sobre algo llamado Karma. Puede ser el nombre de un ciberarma. Si Menéndez utiliza un gusano de Celerium para iniciar un ataque, nadie podrá hacer nada para detenerlo. Yo no pude. ¡No! Harper, infórmese sobre el equipo de apoyo. ¡No responde! Cracker, confirmenos la hora de llegada del equipo de extracción. ¡Posiciones defensivas! ¡Cracker! ¡No responde! ¡No podemos deñar a lo que se va a ir en la zona! ¡Mierda! ¡No responde! ¡Saldremos por las malas conos sin apoyo! ¡Esto no ha acabado! ¡Se están moviendo a través de... ¡Esto no ha acabado! ¡No responde! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!